Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hace un año en esta 65a legislatura, marcamos un avance fundamental en los derechos de la niñez, establecer el Día Nacional de la Niña Indígena y Afro-Mexicana. El 21 de noviembre de cada año es mucho más que una fecha en el calendario, es una ventana abierta a la visibilidad, la reflexión y a un encuentro con nuestras raíces. ¿Cuántas historias de violencia, discriminación, limitación y sueños rotos se hubiesen evitado argumentando que son usos y costumbres? Niñas que abruptamente dejaron de ser niñas para convertirse en esposas o madres. Hoy, jefas de familia con una doble o triple carga de trabajo por imposición a la tradición y a la aceptación de cargas culturales por ignorancia o ser razón de familiares o autoridades comunitarias, en el mejor de los casos, o de explotación y trata. Hace un año les pedí que hiciéramos un ejercicio de imaginación de la etapa de la niñez de cada uno de nosotros y seguramente llegaron a su mente todo tipo de recuerdos. Cuando una imaginación se alimenta, alimenta el alma de todas y todos y viven sentimientos que dejan huella, porque cuando propuse esta iniciativa queríamos hacer visibles a las niñas que serán las mujeres de futuro de este México. Hoy queremos que esta fecha sea un parteaguas desde esta máxima tribuna, mandar el mensaje para sensibilizar y dejar de creer que invertir en la educación, capacitación de una niña no es rentable. Es imperativo crear oportunidades de desarrollo. La niñez es el pilar de la sociedad. Las niñas y los niños merecen atención y respeto absoluto a sus derechos fundamentales, reconocidos por la Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual México es signante. Las niñas deben saber que su futuro está garantizado, que sus causas son nuestras causas y desde aquí levantaremos la voz en nombre de ellas. La no discriminación, el interés superior del niño, el derecho de la vida a la supervivencia y al desarrollo de su personalidad son esenciales en su formación como seres humanos. Es tiempo de ver al futuro, de reivindicar sus derechos, de decirles que tienen alas para volar muy alto, que pueden conquistar los espacios que decidan soñar. Hoy nos reunimos aquí para decirles que es momento de cambiar las condiciones de limitaciones que les han hecho creer que les corresponde, decirles que no deben permitir más violencia, que el derecho a la salud, a la educación, deben marcar sus vidas para el bienestar. Este día es un llamado urgente a todos los niveles de gobierno para revisar y evaluar nuestras políticas públicas. Necesitamos datos concretos y medibles para impulsar cambios reales. Nuestra Constitución reconoce nuestra diversidad y pluriculturalidad. Es hora de reforzar los mecanismos que protejan a las más vulnerables entre los vulnerables. Debemos garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Que en esta nueva generación resida nuestra esperanza, que son las mujeres del futuro de nuestro país. Las niñas indígenas y afromexicanas son guardianas de nuestras tradiciones y valores ancestrales. Debemos proveerles de las herramientas que puedan alcanzar el máximo potencial de igualdad de condiciones. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano creemos firmemente en la importancia de este día. La participación de las niñas indígenas y afromexicanas en la máxima tribuna de la nación marca un hito para reclamar con orgullo su dignidad. Es hora de hacer este día el comienzo de un cambio tangible a la vida de nuestras niñas indígenas y afromexicanas en México. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada María Teresa Rosabro Ochoa Mejía. Gracias.